Música Música Aparilla Se acabó el drama Ya no ves más serio Y ya no ves más Y ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Gracias! 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 Bueno, pues esto es lo que me pedí, que viene a ser para dos personas, en teoría dos platos pequeños, pero es que son bastante grandes, dos cuencos y dos platos, ya os digo, se supone que es un plato normal, pero es que yo lo veo gigante. Y un mantelito así en un rosa muy bonito, y queda como bonito, como bonito junto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, os quiero explicar un poquito el concepto este de barbacoa coreana Lo suyo es hacerlo en una barbacoa o en una parrilla o algo así Bueno, mi parrilla ha desaparecido, no tenemos parrilla Y encima te utilizo una sartén que está muriendo porque se pega casi todo En fin, la cosa es que coge una lechuga, te pones tu trozo de carne, tu mejunje Que molaría tener kimchi, pero no tengo kimchi Y un poquito de arroz que he puesto yo Y para adentro ya está muy bueno Y no es que yo siempre coma comida coreana Simplemente es que este fin de semana estoy sola en casa Que también me lo habéis preguntado, que si vivo sola, no vivo con mi madre Y cuando mi madre se va de casa es como Vamos, Corea, ven a mí Y más si estoy viendo doramas O sea, si estoy viendo doramas Mi amor hacia comer Comida coreana aumenta ¡Vamos, Corea, ven a mí! ¡Vamos, Corea, ven a mí! Desde hace un tiempo, los sábados para mí son domingo Me explico No sé por qué, pero los sábados es como el día que más me apetece estar en casa Que más me apetece no hacer nada Que no me maquillo, no sé Estoy, pongo ropa cómoda Vamos, me he quitado el pijama hace poco Y no sé, y no sé, y es raro, ¿no? O sea, yo entiendo que la gente dice ¡Buah, sábado! ¡Vámonos a la calle! Y yo pienso ¡Buah, sábado! ¡Mi cama! Bueno, y todo esto viene porque me encanta estar sola Disfruto mucho de la soledad Me lo habéis preguntado, lo he dicho antes Pero es que mi madre trabaja muchísimo Justo este fin de semana no está Y luego también sale un montón Entonces es como que vivimos juntas Pero estamos bastante de tiempo O sea, yo al menos estoy bastante de tiempo en casa Y lo disfruto muchísimo Y eso lo quería hilar un poco Porque me habéis preguntado en plan de ¿Cómo disfrutar del tiempo de estar a sola? Hay gente que lo lleva muy mal y tal La verdad es que yo siempre he sido una persona bastante independiente Y necesito mucho mis tiempos de soledad De hecho, cuando estoy con mucha gente Me agobio Por ejemplo, en vacaciones Que estábamos varios en la casa en verano A mí eso me agobia muchísimo Es como que necesito mi espacio Necesito mi soledad Y no todo el mundo lo entiende Entonces, para mí La soledad es algo que disfruto No es algo que temo Por supuesto, no es lo mismo la soledad Que tú decides tener Que la soledad que te imponen Es decir, no es lo mismo cuando quieras Estar con un grupo de gente Ese grupo te, no sé Te aísla o te excluye, mejor dicho Y ahí sí Es otro sentimiento de soledad, ¿no? Pero a lo que yo me refiero A disfrutar de uno mismo En mi caso Lo que yo más disfruto es la comida Soy feliz comiendo Y así que cuando estoy sola Me gusta hacerme cosas ricas Y hacerlas cuando me apetece ¿Vale? O sea, sé que es una tontería Pero... No sé Acabo... No sé, son las 5 Y acabo de comer, ¿sabes? Porque también es una más tarde Y tal Porque le dedico su tiempo Y cuando a lo mejor estás Con otra persona Pues tienes que amoldarte A lo mejor a su horario O hacer las cosas de otra manera Porque tienes que pensar también En los demás Entonces para mí A mí lo que me gusta de la soledad Es hacer lo que quiero Sin tener que darle explicaciones Absolutamente a nadie Y aparte de comer Veo series Veo películas Escucho música Juego En fin, no sé Son... Como lo básico, ¿no? Pero me preguntáis mucho En plan ¿Qué hago en mi tiempo a sola? Y básicamente es eso Y quererme Quererme en el sentido de No sé Me apetece hacer el bullet journal O me apetece dibujar Me apetece colorear Me apetece Darme la super ducha Esta de foliarme En el cuerpo entero A mí todas esas cosas Yo son cosas que disfruto Y las hago Y las disfruto más Cuando estoy sola Y... Y eso nada Simplemente quería Mencionar esto Que hay que disfrutar De la soledad Y de los momentos Que nos da la vida Nada más Que nos da la vida Y de la vida ¿Pero? ¿Dónde quiero? ¡Suscríbete al canal!